Tres individuos de nacionalidad dominicana, oriundos de Jaina, se encuentran entre las víctimas fatales de un tiroteo ocurrido en un restaurante de comida rápida en Chile. Los familiares de estos fallecidos están solicitando asistencia a las autoridades para repatriar los cuerpos. Uno de los fallecidos es Franielis Heredia, de 18 años, quien trabajaba como repartidor en el restaurante donde tuvo lugar el tiroteo. Su madre, Paula María Martínez, está devastada por la pérdida de su hijo mayor. Quien tenía la intención de ayudarla a mejorar su situación financiera. Heredia había estado viviendo en Chile durante tres meses. Héctor Junior Batista, de 26 años, otro de los dominicanos fallecidos, también era originario de El Carril de Jaina y llevaba aproximadamente 11 meses en Chile junto a su hermano menor. Se presume que el tiroteo está relacionado con bandas de asaltantes, según sus familiares. Narciso Abreu, de 33 años, es el tercer dominicano que perdió la vida en el incidente. Residía en Chile durante siete años y trabajaba como repartidor, además de crear contenido en video para las redes sociales. Los familiares de las víctimas hacen un llamado a las autoridades para obtener ayuda en la repatriación de los cuerpos de sus seres queridos.